No, 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 no Es una marioneta Mirá en mi unas coordenadas Buscamos esas coordenadas cuáles son Y por ejemplo estamos en un nuevo vídeo, hoy estamos en un vídeo muy especial Estamos en un vídeo de J. Daniel Que ha comprado 100 artículos en la Deep Web Y aquí vamos a reaccionar Sabéis que somos unos expertos en la Deep Web Y me traen muchísima curiosidad Que tipo de productos ha comprado J. Daniel hace unos vídeos espectaculares He visto como ha ido creciendo poco a poco Y de verdad, son documentales Tienen una edición, tienen una calidad impresionante O sea que lo recomiendo muchísimo que vayáis a su canal Está en la descripción Porque os va a encantar todos los vídeos que hago Vamos a ver este vídeo Compré 100 artículos en la Deep Web Fíjate Lo necesito Ok, jodio, ¿no? Aquí está Tor Browser de Mac Esperemos todo salga bien Perdón, unión Es el dominio Me refiero a Tor Conexión Ahora estás listo para experimentar la navegación más privada del mundo Y no sé por qué rayos necesitas estar tan privado Pero es momento de iniciar Estamos listos Vamos a comenzar ¿Vale? A buscar algo para comprar ¿La pierna de Cent... ¿Cómo? Muy buen rato investigando en estas oscuras páginas Encontré esta página llamada maldad.onion Es una tienda como de cosas perturbadoras Porque hay una foto mía Persona soy yo Mírame General Ya he visto varias tiendas así Pero esta se ve un poquito más confiable Porque la mayoría son estafas O sea, venden unos artículos Demasiado Mujer durmiendo eternamente Censurados Mejor no les menciono que son Altaud abierto Después aquí abajo tenemos Cosas que eran de personas que... ¿Cómo explicarlo? No sé, personas que vivían Y ya no están vivos Y son antiguos Pero Tenemos que ver si Esto es real O literalmente nada más Te roban tu dinero y no te mandan nada Esta página se me hace para personas locas De verdad yo no me metería ¿Crees? Ah, yo Obviamente Este fue el que me llamó más la atención Es una foto de muy mala calidad Con dibujos de piernas De cuatro piernas Para ser exactos Y abajo dice De Salem Black Company Y dice el nombre Constanza Por 3.800 pesos Se me hace excesivamente caro Pero tengo que comprarlo Así que vamos a hacer la primera compra A gastar 3.800 pesos Y vamos a dar Bueno Es momento de abrir El primer paquete La verdad que estoy muy nervioso Será como una pierna de estas De prótesis, ¿no? Yo he super emocionado Para ver si nos van a estafar Para ver qué rayos va a pasar Durante este video No tengo idea si me van a estafar Me hace gracia que una persona en plan Estoy emocionado Para ver si me van a estafar Por si acaso Nos pusimos guantes Para no tocar algo Que no me veía Ok Oye, viene bien empaquetado Esta caja ¿Qué es? ¿Qué es? No manches ¿Qué es? No, la madre ¿Ya lo viste? ¿Ya lo viste? ¿Pero por favor qué es? No sé qué es eso No sé qué es eso Bueno, una Una Lo que te he dicho ¿Es una prótesis? Ve Creo que esto es como una prótesis Muy, pero muy antiguo Mira, ve, ve, ve ¿Ya vieron lo que hay ahí? ¿Hay gusanos? Está lleno como de basura Ahí adentro Esta piel se nota Que fue usada Por mucho tiempo Alguien tuvo que usar Esta prótesis Por mucho tiempo Bueno A ver, es una prótesis Tampoco es No Puedes, eh No Esto sí está muy Muy turbio La verdad que es una prótesis Turbia La pierna Se ve toda No sé De esto Es una pierna antigua Que le ha dado mucho el sol Qué mal rollo ¿Los hermanos payasos? ¿Cómo? ¿Dónde tienen fotos De payasos Que se ven viejitos Algo perturbadores Por ejemplo Venden este payaso Elegante y divertido Payaso 394 Supongo son dólares Por cierto Yo tengo allí Un payaso Un muñeco Que compré En la D-Web Que hicimos un video Hace ya tiempo Lo enseñé Pero sigue en su caja Escondido Lo tengo ahí La verdad que es que Ni quiero sacarlo Muy feliz Nunca le grites Porque podría ser Tu peor sueño ¿Quién ha llamado a la puerta? Panas No tengo idea De por qué justo Cuando vemos Estos payasos Tocan el timbre Creo que eso es una señal De que tengo que Pero mira Pero mira quien ha tocado El timbre ¿No? Por favor Por favor Ve Bueno Hostia Ok Otra vez Pero podéis abrir la puerta Por favor Lo pido Por favor Es momento de abrir El segundo paquete Uno de los que más Me pone nervioso Porque este paquete Decía que tiene Payasos embrujados Tiene un sticker De paquete pesado Levantar Y es una caja Como si fuera de Amazon Pero esta no fue Comprada en Amazon Vale No 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 Es una marioneta Es una marioneta Buah Tengo ganas ahora yo De comprar cosas Tío Vamos para un próximo vídeo Algo en la web En plan He encontrado un foro Donde dicen Diferentes páginas Para poder comprar algo Puedo comprar algún muñeco Así Me da mal rollo Ya lo sabéis No me da mal rollo En si lo que es el muñeco Sino en meterme La muñeca que te cuida Esta página Promete vender muñecas malditas La verdad No lo sé Vela 1940 muñeca Enlis Miren Esta si se ve algo turbia Te atreves a tenerlo En tu colección La verdad Esta si Esta un poco turbia Y muy cara Como 5 mil pesos Así que No la compraría Esta ni siquiera se le ve Ay 934 dólares Son como 15 mil pesos No hay devoluciones En caso de que no estés satisfecho Con tu muñeca Ponla en fuego Porque no hay devolución Ok Esto está algo turbio Pero bueno Voy a comprar obviamente La más barata 112 dólares Son como 2 mil pesos mexicanos Claro Si la compras barata Tampoco sé si es bueno o es malo Porque a lo mejor Tiene como una maldición peor ¿No? La muñeca de 1940 Mira Esta satánica muñeca Ya La muñeca hará lo que sea Para llevarte al límite No para los que Le tienen miedo A lo desconocido Ok Es una muñeca satánica Pone ¿Qué te parece? Yo le tengo miedo A las muñecas ¿Crees que realmente Este maldita vela O es solo para vender? Yo la verdad Creo que si está maldita Ve A ver 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 Aquí ya tenemos El tercer paquete Tienen una caja De FedEx ¿Por qué vendrá tan asegurada? Vale No tengo idea La verdad A ver Vamos a abrir Vale 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 Hostia Se la ha roto Se la ha roto No, no, no No te enojes muñeca Si es la de la foto Si es la de la foto ¿No te acuerdas? ¿Qué buena muñeca en la foto? Es igualita No, no Que cosa más fea Dios santo Tío ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Tío No No te juro No 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 O sea, si se ve que es muy antigua Es de porcelana ¿No verán los ojos? No sé, pero si se ve Escucha, me tengo muchas ganas de comprar algo, tío Tengo muchas ganas No necesito meterme ya No saben Cuán De esta muñeca De verdad lo digo Si este video es muy apoyado Veo que todo el mundo lo apoya Que todo el mundo da like Me meto en la de web Y la semana que viene Compramos algo No, 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 no Estoy impresionado Ciento escalofríos En este momento Ciento escalofríos Qué mal rollete, tío Esta muñeca Se hubo una publicación Era de los años 40 Imagínense, podría haber sido De mi abuela O de alguna abuela ya muerta O de sus ojos Muy terrorífico La verdad No toques mis cosas Esta página está muy, muy turbia Yo creo que es De las más turbias Que he visto hasta el momento Esta página se llama Hospital psiquiátrico En inglés Aquí hay una parte Que tenemos que censurar Porque es una persona Ofreciendo servicios Nada bueno Es que prefiero no mencionar Pero Lo que me llamó Demasiado la atención Que estoy casi seguro De que es falso Es que dicen tener Artículos De personas Que terminaban con la vida De otras personas Como por ejemplo Ami Archer Gillian La verdad No tengo idea De quién es esta persona Pero aquí dice Ella solo está loca Tienes que aprender de ella Foto move eyes No, no sé a qué se refiere eso Es una foto que mueve los ojos No comprendo absolutamente nada Después aquí está Herbert Mouline Ok, no, no, no No entiendo Qué rayos son estos Se supone Te venden los artículos Personales De estas personas Ah, los artículos personales Ami es la más barata Cuesta 120 dólares Nada más Yo creo que me van a cobrar El envío y todo eso Tenemos que ahorrar Hay todavía muchos artículos Que comprar ¿Tú cuál dices que compremos? No compraría ninguno Ya te lo dije muchas veces No sé por qué estás comprando Estas cosas De verdad Voy por el video Yo creo que compramos Yo creo que compramos al viejito loco O a la anciana decrépita Nos vamos por los artículos personales De esta anciana decrépita Es momento de abrir el siguiente paquete Pero se siente que hay algo raro adentro Este se supone que es de artículos personales De gente muy loca Vamos a abrirlo Una botella de Pepsi Primero que nada No entiendo cómo esto podría ser De una persona mala Pero se ve muy, muy antiguo Vean esto Muy, muy antiguo se ve A ver, ¿qué es esto? Vale ¿Qué onda? Esto es como un bote de pastillas, pana ¿Sí es un bote de pastillas? No sé si es como de dulcecitos No tengo idea Pero es una medicina A ver, ¿esto es como una pluma O es una aguja? No ¿Por qué? ¿Por qué está censurado? Mercurio No puede ser Esto es un... Ahí dice Mercurio No sé si lo alcanzan a ver, panas Pero ahí dice Mercurio Lo voy a agarrar Lo mejor es que Lo guardemos de vuelta Porque es demasiado venenoso No entiendo cómo rayos Pudieron enviar esto Wow Santa pena Esta página que encontré es esta Al parecer son cajas misteriosas Se llama The Mystery Book Esto me gusta, esto me gusta Un muñeco Y 100 euros Lo que ustedes saben Que me llama más la atención Es que sea barato No puede ser El idioma es latín Y lo está traduciendo al español Dice sumérgete en un mundo de misterio Y descubre lo inexplicable Encontrarás cajas misteriosas ¿Estás listo para dar un paso Hacia lo desconocido? No Pero vamos a comprarlo Bueno, es momento Del siguiente paquete El que está envuelto Todo como en cinta De prec... Joder, detrás tienes como A la Virgen María, ¿no? Ahí en plan Qué mal rollo da Verán, lo que es Voy a sacar primero ¿Qué es eso? Lo primero que hay es esto Es una muñeca totalmente atemorizante Que tiene ojos que se le... Ay, no manches, se le mueven los ojos Vean Vean ¿Se le mueve así? ¿Un libro o qué es eso? Se mueven las ojitas Hostia, ya esta maldición para ti Ha caído ahora mismo Un rayo de la maldición ¡Pum! ¿Qué? ¿Tenemos Una cruz? ¿Una cruz? Otro librito Y ya no hay nada más Es que a mí me encanta, gente Si me quedo muy empanado Es porque me flipa Aparte, la calidad es impresionante Y... San Pietro en Vaticano No tengo idea De por qué vendría esa muñeca Y un libro religioso Con una cruz en el mismo libro Me despido de la muñeca Para devolverla a su cajita Y a ir Con el siguiente producto Vamos a esperar Esto no es cuanto a la muchacha Posmorte Me ama Con idiomas algo extraños Encontré esta Con al parecer árabe Una foto Como de una fábrica Abandonada Grafiteada Y... Una foto De una persona asustada Por 50 también Pide piedad Le hicieron mucho daño Con esto 50 dólares Vale Eso está muy turbio Llorar es solitario Al entrar Hay algo inexplicable 50 dólares Aquí dice Pide clemencia Ok El primero no lo vamos a comprar Ni de broma Así que vamos a comprar Este segundo Bueno Vamos a ver qué pasa Y supongo Esto dice comprar Así que Aquí tenemos La siguiente caja Y viene empacada Una pregunta ¿Por qué cada sitio Cuando compra un artículo Es más turbio? O sea Antes era como el comedor Su cuarto Luego empezaron Con estampas religiosas Y ahora con un sitio Que está como que Falta por pintar Curioso Pero bueno Vamos a abrirla Nunca había visto Como este tipo de ¿Qué es esto? A ver Lo voy a sacar lentamente ¿Qué es? ¿Un martillo? No, es un martillo No sé si podamos sacar mucho esto Así que lo bajaré A ver Bueno, un martillo ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? Vean eso Está muy ligera Es como una figura de madera De una persona ¿Qué es eso? Y la verdad Que eso no me trae Nada de buena espina Unas tijeras Unas tijeras Muy, muy viejas ¿Qué tipo de caja es esta? No, no sé La verdad no sé Mamá Te olvidaste de mí ¿Y saben Qué me gusta de Claret? Que cuesta 150 dólares Más envío Pero Se ve muy turbia Al parecer No, otra muñeca podría Aquí dice Es una chica De los noventas Que le gusta jugar con niños No Eso no suena nada bien Pero el precio ¿Tú vas a comprar una muñeca De 120 pavos Que está quemada Y que te dice Que le gusta jugar con niños? Si un panas No está tan mal Ya no hay ningún otro muñeco En la página más barato Así que bueno Creo que tendrá que ser clave Estoy muy atemorizado Por todo lo que ya hemos visto Y no tan solo por eso Déjenles enseñar la hora Son las 3.22 de la mañana Y nosotros estamos haciendo El video más terrorífico Que he hecho en mi vida A menos que a ustedes les encante No volvería a hacer un video así Es muy caro Y lo más seguro Es que me meten problemas Gracias a todas las muñecas Que hemos comprado Esto huele en la caja Lo voy a poner aquí Vale Huele muy feo esto Huele muy feo Huele como a tiner Esto está muy enfermo Esto sí está muy retorcido Esto sí está muy retorcido ¿Lo están viendo? Ok Es literal un muñeco quemado Es el de la foto No, mami No Ve su cabeza ¿Ya viste? ¿Ya vieron? Dios Es que es que es Es que es Es que es Un enfermo haría eso Un muy enfermo ¿Pero que tiene pelo real? O sea, le han puesto pelo real A un muñeco quemado No sé qué estoy viendo, tío Vale Instrucciones para hacer un buen ¿Un buen qué? 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 Instrucciones para hacer un buen payaso Esto me gusta Esto me gusta A ver Mientras comprábamos otro artículo Gaby me comentó Que había visto algo raro En una página Donde hicimos una de las primeras compras Y tenía razón Hay una parte que dice secreto O sea, como que si tocas por aquí Hay cosas secretas Y aquí dice secreto Y hay una imagen del payaso Más turbio que ha existido En toda la humanidad Ya lo he mencionado en anteriores videos Es un payaso muy malo Pero aquí dice Este payaso, para que no lo sepas Es una persona que se disfrazaba de payaso Hemos hecho un vídeo sobre él Pero haremos otro Porque es muy interesante Una persona que se vestía de payaso Y lo que hacía era matar a personas Sí ¿Quieres comprar un paquete misterioso de él Por 160 dólares? ¿Compra ahora? Uff No está tan mal el precio Ese John Wayne es un loco No sé ¿Qué opinas? ¿Lo compramos? No, de verdad me da mucho miedo ¿Y se te acordó de que nos van a traer algo Que él usó? ¿O él tenía? Yo creo que lo mejor sería comprarlo Y ver qué rayos es Así que vamos Dale caña ¿Qué es eso? ¿Escucharon eso? Hombre, para no escucharlo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Tenemos piezas de un artículo roto? No entiendo que hay más turbio que esto Aquí hay una bolsa que dice Happy Birthday ¿Qué rayos es esto? Y además está en una bolsa negra Algo más No entiendo nada Ay, mira Ya vi quién está roto ¿Qué? ¿Cómo que quién? Es un payaso A la madre, no Se rompieron las piernas No, manche Es el payaso más terrorífico que he visto en esta figurita ¿Ya vieron su cara? Hay una caja Push to open No Es que A ver Dale Dios Ay, no Ay, no Ay, no, machística Se me va a un paro cardíaco Ay, la madre Dame la vuelta a la boca Ay, ay, ay Ay, ay Ay, ay ¿Qué es esa cosa? Es como un payaso No tengo idea Es como un payaso ¿Pero qué es esto, tío? Tomando un café Por favor Tiene como un botón atrás Voy a tocar a ver qué pasa Eso sonó horrible ¿Se escuchó a este? Sí De película de... No manches Entre lo que ha dicho el latín Entre todos los muñecos Entre eso que suben Ya estás por seguido Ya, escúchame Tienes una maldición Allí en casa Hay un librito Madre de Dios Lo va a agarrar No, no falta que diga Las instrucciones De los payasos O algo así ¿Instrucciones? Una potada Vean esto ¿Qué es eso? ¿Qué es? ¿Escuchaste? ¿Pero qué es? ¿Qué fue eso? No, a ver si no lo sé ¿Ya está? Sí, como un... ¿Sí? A ver si alguien Ha venido a tu casa ahora No ¿Sí? No manches Te lo prometo Que venía en la bolsa No es neta No es tan probable Ya sabes Cuando veo nervioso Erocto Lo siento Te ha llegado algo vivo Es un libro Con dibujos Ve eso Oh, no manches A ver Son bonitos, ¿no? Ve De pies Hola Wow Tiene todo tipo No ¿Qué es eso? Ve ¿Qué es eso? Debe ser de una persona Muy turbia A ver, vamos a ver Si leo algo Debo haber escrito algo A ver ¿Está en otro idioma? Aquí dice Delante del hombre Están La vida Y la muerte Delante del hombre Está la vida y la muerte El bien y el mal Lo que escojas Le será dado Bueno Y que esto ha sido Muy traumante Vámonos con el siguiente Hay otro más Sí, sí, sí Da mucho miedo Hay otro más Vámonos con el siguiente ¿El último? Claret Estaba a punto de comprar Esta caja musical Cuando vi algo Que realmente Me llamó la atención Aquí en la página Cuando le di click En la página 2 Me salió esta bebé Que no tengo idea Que dice Pero cuando hicimos La traducción Dije Tengo que comprarla De verdad Que tengo que comprarla Qué muñeca más fea ¿Se aseguran que esta muñeca Tiene actividad paranormal? En el futuro De las otras Ninguna había llegado Tan encintada Como esta Esta está realmente Encintada Así Así vienen los paquetes Ay, no, pero muñeca Wow No, pero esto se ve Horrible, eh Está horrorosa No sé No, no, no No te lo sé Wow, wow, wow Se ve como una niña La verdad Esto no se ve Tan escalofriante Se ve que está viejito Escúchame Qué mal rollete Escúchame No, no, no Hasta que la muerte No se pare Ah, vale Que hay otro más Esta página en español Que dice Conoce personalmente Al espíritu de José y Teresa Deja que te visiten Bajo tu propio riesgo Así que creo Que es una buena oportunidad Y esta foto La verdad Que no me da nada De buena espina Aquí dice Quiero conocer A mi querida tía Como un cariñoso Recuerdo De nuestra muerte No tengo idea Qué rayo Significa eso Pero Vamos a hacer la compra De José y Teresa Que vengan pa' acá Ok ¿Esto supone ser El espíritu De una pareja? La verdad Que no creo Que esto se puede enviar Por THL Así que tal vez Es más que nada Has enviado el espíritu De una pareja ¿Cómo tú envías Un espíritu? Ay, no ¿Qué hay? Sí, debe haber un espíritu Aquí, ve Ve eso ¿Qué es? Ve eso ¿Estás viéndolo? ¿Qué es? Vean eso No puede ser ¿Pero qué es? Ahí debe haber algo Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ya, ya está El espíritu ya salió Wow 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 Una llave Wow En un marco O algo así Es como algo escrito ahí No sé si alguien Entienda esa letra Para estarse casando Ellos no se veían Nada felices Mira No veo la foto No se ha visto la foto Tío, por favor Enseame la foto Tío ¿Qué pone? Esto se me hace Esto se me hace Que lo hicieron Los que Los que venden Esta vaina Te esperamos El primero de noviembre En este lugar No me digas Primero de noviembre O sea, dentro de un mes Prácticamente Y le han enviado unas coordenadas Buscamos esas coordenadas ¿Cuáles son? Si pongo las coordenadas Gente Me lleva aquí En mitad de la nada Es como en mitad de la nada Pista jurásica Está aquí ¿Qué es esto? Está cerca de Ciudad de México Dentro de lo que cabe Pero está como perdido En mitad de la nada ¿No? Míralo Creo que he puesto bien La coordenada Sería aquí Al lado de la pista jurásica Esta 53 Supongo que son coordenadas Las metes en el mapa Y ya te salen Te esperamos José y Teresa La verdad Ya no faltan tantos días Para el primero de noviembre Y si les soy sincero No voy a ir ahí De verdad Que no voy a ir ahí Por nada Igual y no haya nada Igual y nada más Como para los que venden El paquete Hacerlo más terrorífico Igual y si pueda pasar algo Comenten abajo Si quieren que vaya ahí Pero de verdad A menos que les encante Este video Voy a ir ahí Gente Espero que les haya gustado Este video Que lo piden un pedazo de like Si quieres suscríbete Sigue a J Daniel Porque es un máquina Y nada Estaremos muy atentos A todo esto Me ha dado ganas De comprar algo La de web Así que seguramente Si veo que es muy apoyado La semana que viene Compremos algo Nos meteremos Tengo una lista Con varias páginas Y vamos a ver Que podemos comprar Así que Un beso Un abrazo Un te quiero Un adiós Nos vemos En dos horitas Con teorías de Fede Chao chao Suscríbete 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 Si te ha reído Aunque sea un poquito Dale a like Este video mola más Pero el próximo ya verá Pero nosotros Siempre disfrutamos Suscríbete